Una brigada del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, en esta ciudad, se mantiene trabajando en una avería de las tuberías principales, por lo cual desde ayer el servicio de agua potable se ha interrumpido en toda la ciudad. De acuerdo con el encargado de operaciones de la entidad, el trabajo es continuo para normalizar el servicio. Sí, fíjate, nosotros ahora mismo estamos resolviendo una avería en la línea de impulsión, que es la línea principal de este acueducto, que es donde se bombea el agua desde Cenoví, el agua que viene de la presa, hacia la planta de Mata Larga. Para la solución de esta avería tuvimos que sacar el acueducto fuera de servicio, razón por la cual no tenemos agua desde el día de ayer en toda la ciudad. Es una situación que se presentó de emergencia, por lo cual no tuvimos el tiempo de avisar a la población de que íbamos a sacar el acueducto. Tampoco hasta el momento que descubrimos no teníamos idea de la magnitud del problema, por lo cual entendíamos que tal vez ayer mismo podíamos solucionar esta situación, pero la situación se ha prolongado, porque ya que es una línea con un tanto grado de dificultad para trabajar. En torno a las medidas que se han tomado en otras provincias por la sequía que afecta a gran parte del país, como controlar los días hábiles para centros de lavados de vehículos, y que en esta zona no se ha tomado en cuenta, Juan Carlos explica las razones. Lo que pasa es que aquí prácticamente no tenemos carguas que se puedan abastecer del acueducto. Ya desde que hace muchísimos años hay una disposición de que el agua no se puede usar para lavado de vehículos, y la mayoría de carguas tienen sus pozos tubulares. Entonces ellos están usando agua de pozo para lavar los vehículos. Además, nosotros ya de por sí, que tenemos un servicio regularizado, tampoco podríamos ofrecer una cantidad de agua suficiente para que un carguas pueda tener almacenado la cantidad de agua que necesita para el lavado. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.